Pues decidí participar porque recibí una invitación en el centro al Mobility Roadshow. Entonces vine, estuve tres días, me pareció interesante y ya que estuve aquí tres días, pues ahora hay que hacer algo. Y en esta vez estamos, es decir, más que nada porque es una cosa novedosa y conviene estar al día.